París habría sido la capital del mundo y los franceses la envidia de las naciones. Mi descanso y mis últimos días los hubiera consagrado en compañía de la emperatriz. Y durante la educación real de mi hijo, visitar despacio, sin etiqueta y con nuestros propios caballos, todos los rincones del imperio, recibiendo las quejas, arreglando las diferencias y sembrando por todas partes monumentos y beneficios. Querido amigo, he aquí todavía mis sueños. Decretos de Berlín y de Milán, verdadera cosa del odio de los ingleses. 25. El tiempo se puso enteramente bueno. Después de comer contuvo la conversación, el emperador a recorrer el objeto verdadero de su disputa meditima con la Inglaterra. La pretensión de prohibir la entrada del papel de CIA. Le atrajo mi famoso decreto de Berlín. Rabioso, el Consejo Británico lanzó sus derechos y estableció un derecho sobre los mares. Yo se lo rechacé al instante con los célebres decretos de Milán que denacionalizaban a todo el pabellón, que se someten a las deliberaciones inglesas. Y entonces fue cuando la guerra en Inglaterra se hizo personal. La rabia contra mí se apoderó de cuántos dependían del comercio. La Gran Bretaña se indignó a la vista de una lucha y energía a quien no estaba acostumbrada, pues lo que me habían presidido fueron siempre más condescendientes. El emperador desenvolvió después los medios que había empleado para obligar a los americanos a que se batizan contra los ingleses. Ayudó el medio, decidió de unir el interés a sus derechos, pues añadió por los primeros y así más bien la guerra que por los segundos. ¿Era de opinión que en el día los ingleses harían alguna tentativa sobre la soberanía de los mares? ¿Estableciendo algún derecho universal? Esto sería para ellos continuo uno de los grandes recursos para pagar sus dudas. Salir del abismo en que se hagan. Y en una palabra, acomodarse. Si tienen entre ellos un ingenio atrevido o algún gran talento deben emprender algo semejante, nadie podría oponerse a ello. Y pueden presentar el asunto con apariencias de justicia. Pueden decir que han llegado a semejante estado por salvar el continente. Que lo han conseguido y que se le debe una recompensa. Y sobre todo en Europa, no hay más buques de guerra que los suyos. De hecho, rían en el día sobre las mares. Ya no existe derecho público, puesto que desapareció el equilibrio. Los ingleses pueden tener un dominio exclusivo si se reducen a volverse a sus barcos, pero expondrán su superioridad, complicarán sus asuntos y perderán insensiblemente hasta la consideración si le obstinen en conservar soldados en el continente. Relación de la campaña de Waterloo dictada por Napoleón 26. El emperador salió por la mañana antes de la siete sin haber querido que ninguno de nosotros se levantase. El tiempo era muy hermoso y se puso a trabajar solo en el jardín debajo de la tienda, en donde nos hizo almorzar a todos en su compañía, quedándose ahí hasta las dos. En la comida, habló mucho de nuestra situación en la isla. Decía que no quería moverse de Longwood. Él le interesaba un poco las visitas, pero que deseaba que nosotros tuviésemos alguna diversión y tratésemos de alegarnos, hubiera visto con satisfacción decir que hubiésemos tenido la más actividad y movimiento y solía el general Gorgó lo que había dictado sobre la campaña de Waterloo. ¡Qué páginas! ¡Son sensibles! ¡El destino de la Francia ha dependido de tan poco!